Tenemos un recuento de atletas que desgraciadamente fallecieron también en accidente en avión. Aquí está la selección de Zambia. Buena parte de este seleccionado en 1993 pereció cuando su nave que debía llegar a Senegal para un partido eliminatorio mundialista se precipitó en el Océano Atlántico. El pitcher de los Yankees, Corey Lindell, en el 2006 tomó un pequeño avión sobre Bolón Nueva York el 11 de octubre y acabó por estrellarse en un edificio de Manhattan. La universidad de Marshall, el equipo de fútbol americano de esta universidad regresaba a casa tras una derrota contra East Carolina cerca de llegar a su destino. El avión chocó con las copas de los árboles de una colina. Murieron 37 jugadores. Alianza de Lima en 1987 el club regresaba de jugar un partido en la liga de Perú y cerca de Lima la aeronave perdió el control y se estrelló en el mar. No hubo sobrevivientes. Una tragedia también aérea. El club All Christians, el avión que transportaba a este equipo de rugby se estrelló y los Andes chilenos, los jugadores que sobrevivieron recurrieron al canibalismo para mantenerse con vida. Hubo 29 muertos en esa ocasión. Incluso hasta una película al respecto se hizo. El 28 de noviembre del 2016 el chapecoense volaba a Medellín para la ida de la Copa Sudamericana contra el Atlético Nacional. Sin embargo la aeronave cayó en las montañas colombianas. Murieron 77 personas. Solo tres jugadores sobrevivieron. Ahora hablemos del Torino que regresaba de un partido amistoso en Portugal y al llegar a Turín el mal clima provocó que el avión se estrellara en la Basílica del Monte Superga. Murieron 18 jugadores del equipo Torino. Roberto Clemente quien buscaba llevar víveres en 1972 a las víctimas del terremoto que azotó Nicaragua. Sin embargo la aeronave donde viajaba se precipitó al mar cerca de Puerto Rico justo el 31 de diciembre. El Manchester United. Los Red Devils volvían a Inglaterra tras jugar un partido de la vieja Copa de Campeones de Europa en Belgrado. El avión que hizo parar en Múnich falló en ganar altura y se estrelló. Murieron 8 jugadores. Entre los sobrevivientes estaba Bobby Charlton. Y la tarde del martes Roy Halladay tomó un avión que sobrevolaba la costa del Golfo de México hasta que cayó al mar cerca de la Florida. Una tragedia que lamentamos todos los aficionados y sobre todo toda la gente del béisbol.